¿Ya no sabés qué hacer para mantener libres de pelos de tus mascotas, tu ropa y tus muebles? Con este Sacapeluzas vas a poder remover el pelo de tu mascota con muchísima facilidad. Lo podés usar sobre el tapizado de tu auto, alfombras, muebles e incluso sobre tu ropa. Este cepillo de doble cara proporciona un doble poder de limpieza. Si tenés mascotas, va a ser una herramienta imprescindible a la hora de realizar la limpieza. Es completamente reutilizable. Cuando lo terminas de pasar, lo colocas sobre su base y al retirarlo nuevamente está listo para usar. Este kit además incluye un cepillo chico con sistema de autolimpieza. Para conseguir este set Sacapeluzas, podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o visitar nuestra página web. También te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no quedarte afuera de nada. Si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.